En Radio Red, son las once. El siguiente es un espacio comercial. Su contenido no refleja la opinión de RCN Radio ni de esta emisora. El Supercombo del Deporte ya está aquí. Es el Supercombo en los 1200 AM de tu radio. Llegaban las noticias y los comentarios, la nota picante, quédense con nosotros. Ya llegó, ya está aquí, el Supercombo del Deporte ya está aquí. Julián Escobar, Supercombo del Deporte. Once de la mañana, dos minutos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya compartiendo, antes de salir al aire, la transmisión por Facebook Live del Supercombo del Deporte. Aquí estamos todos ya integrados para hacer de estas dos horas. Esperamos una diversión, un entretenimiento para todos ustedes. Además, por supuesto, de la información, de mucha información que como cada día les tenemos preparada. Soy con William Torres en el Comando Sonoro y estamos en cabina hoy con Margarita Monsalve y, por supuesto, todos sus compañeros ya en sus sitios de trabajo, como seguimos todavía por ahora, trabajando todos desde casa. Y bienvenidos con todos los temas y, como siempre, nos integramos de una vez para ir desarrollando tantos temas que tenemos. Primero, saludo a Marce para empezar con el desarrollo de los temas. ¿Cómo vas, Marce? Un saludo, Juli, para usted, para todos los oyentes en este día lluvioso y amaneció con frío. Me gusta cuando amanece la ciudad así. Sí, 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 bastante rico como, digamos, estamos acostumbrados al calorcito, este frío, ayuda a refrescar todo. Así que un saludo para todos los oyentes que están en su casa. Dan a uno ganas de taparse. De ponerse un saco. Y cuando está tapado le dan ganas de ponerse un saco, exacto, sí, sí. Pero bueno, un saludo a los oyentes aún que de pronto siguen en su casa, también trabajando, no sé, desde la cama, encobijados, a los que están en oficina, a los que están en el carro, a los taxistas, a todas las mujeres, las quiero saludar hoy porque sé que nos siguen muchísimas mujeres aquí en el Supercombo del Deporte y nos escuchan. Así que un saludo para todas las chicas, un saludo para todos los seguidores de CaliWeb. También arranco con una noticia que creo que estábamos esperando, no, ya estaba confirmada, pero la reconfirmamos, es que el Barcelona hizo oficial la contratación de su nuevo técnico, Ronald Koeman, que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2022. Más adelante vamos a desarrollar, entonces, cuáles fueron esas peticiones que entonces, al parecer, sí ya firmó, sí se le van a cumplir al señor Koeman en sacar y descabezar a varios ahí. Sí, holandés estaba trabajando con la selección de su país. Es duro, duro para los holandeses que están teniendo un momento. Si alguien no ha vio en los últimos tiempos jugar a la selección de Holanda, se la recomiendo. Veanla. Uf, esa selección holandesa. ¿El central que más tiene también goles en la historia? Está en un nivel espectacular, un hombre de la casa porque es un jugador Barça, con un gol de él se ganó una Champions, o sea, un tipo súper reconocido, y es el primer acierto de lo que hacía rato se tenían que tomar. Hay gente que demora en tomar decisiones y después eso les pesa. Está claro que el Barcelona se equivocó cuando sacó a Valverde, pero se equivocó más reemplazándolo por Setién, porque no respetó lo que siempre ha sido filosofía Barça, buscar entrenadores que se ajusten a un estilo histórico Barcelona. Y cada vez después de Guardiola, el estilo se fue degradando, se fue perdiendo, se fue perdiendo, hasta que llegó un momento en el que esto tenía que suceder y iba a estallar como ha estallado. Entonces yo creo que el primer acierto de la gente del Barça es apuntarle a un entrenador que les puede recuperar más que la Champions el estilo, porque ellos le apuestan a una filosofía de fútbol y a una filosofía de vida, y eso es lo que este entrenador de entrada les promete, recuperar el estilo Barça. Después, muy seguramente, pegado al estilo Barça van a venir los logros y él se va a encargar de armar un equipo que le dé esas garantías. En las próximas horas se van a reunir, dice que los interlocutores de Kumon van a ser Leo Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto y Gerard Piqué. Con esos cuatro se va a reunir, dice que el técnico, a hablar un par de cositas. Muy bien. Bueno, ¿ya está el flaco? ¿Ya está el flaco Willy? ¿Jorge? ¿A ver si el flaco está? Ya está, ya está. Hola, flaco, ¿cómo vas? ¿Qué estoy? ¿Cómo van las cosas? Bien, buenos días para todos. Un saludo muy cordial. Creo que Koeman, yo todavía no me acostumbro al Koeman, se ajusta más a la categoría de los técnicos que ha tenido Barcelona, porque es que con todo respeto Valverde y Setién, me parece que no ha tenido el suficiente peso, un peso que no lo ha hecho respetable, inclusive para los mismos jugadores, para la misma nómina. Los jugadores, partiendo de Messi, no han mirado a los últimos técnicos con respeto, y yo creo que Koeman va a ser mirado por respeto. No porque haya hecho grandes cosas como técnico, Julián, si no me equivoco, creo que lo más importante que hizo él fue con el Valencia, ¿cierto? Bueno, con la selección holandesa venía haciendo cosas interesantes, pero todavía, digamos, no ha conseguido grandes cosas como técnico. Pero sí, es un técnico de nombre. Yo diría que Koeman o Koeman es lo que es Zidane para Real Madrid, por lo que significó Zidane como jugador, ¿cierto? Sí. Koeman o Koeman también significó una gran figura para el conjunto de Barcelona. Ahora espero que Koeman consiga lo que ha conseguido el señor Zidane como técnico del cuadro Real Madrid. Que el Barcelona ha sido una cuna de holandeses, ¿no? Porque es el cuarto técnico holandés, no cuarto, el quinto, el quinto, el quinto técnico holandés que tiene en su historia el Barcelona. Estuvo Rino Mitchell, estuvo Johan Cruyff, estuvo Luis Van Gaal, estuvo Frank Rijard y ahora está Koeman. De modo que yo creo que va a organizar la casa. Es que Barcelona, Flaco... Es uno de los grandes centrales del fútbol mundial. Barcelona, Flaco, es Holanda. Barcelona es, en esencia, el fútbol holandés. No es que Barcelona sea fútbol de España. Barcelona es fútbol holanda. Es principios de juego holandeses. Y Johan Cruyff es el creador de toda esta temática futbolera que atrajo a todo el mundo. Sembró las raíces de lo que después supieron cosechar otros. Así que, evidentemente, si hay una escuela por la que los catalanes apuesten a rajatabla y convencidos es por la escuela holandesa. Después estarán los resultados. Y los resultados, como siempre, van a terminar imponiendo una ley de continuidad o no. Pero no lo sacan fácil porque, por ejemplo, al primer año no gane la Champions. Porque si están convencidos de que el proyecto va y que ese es el camino, seguramente lo pueden aguantar un poco más. Flaco, le quería decir esto porque es esa información recogida muy temprano y usted lo tocó hace varios días. Y es que el campeonato profesional de fútbol colombiano, atención, como lo había dicho el Flaco, es muy probable que se tome una o dos semanas más. Sí. Cada vez lo largan más. Es posible. Y ojo, la decisión de una o dos semanas más no tiene que ver con COVID-19 ni tiene que ver con el gobierno. Si al gobierno hoy le dicen estamos listos para arrancar como ellos lo habían presupuestado 29, el gobierno les dice vamos. Pero es el mismo fútbol, a partir de su nuevo presidente, el doctor Jaramillo, quien, como lo advertía el Flaco, en aras de pedir equidad en lo deportivo, ha visto que hay diferentes etapas de entrenamiento de los equipos y a todos los ha invitado a que tratemos de hacer un fair play también desde lo deportivo, que no haya esa gran diferencia y que como ya se van a habilitar a partir de mañana los trabajos colectivos, Flaco, en vez de 10 días, puedan tener 17 o 22 días de trabajo colectivo que tanto han pedido los entrenadores para que la competencia se vea beneficiada y cuando vuelva al fútbol no vuelva tan flojito como ha sucedido en algunos partidos. ¿Te parece? Sí, se acuerda que yo le hablé de primera quincena de septiembre, más o menos. Sí, señor. Pues ayer apenas el Ministerio del Deporte con la gente de la de New York aprobaron las siguientes fases, la cuatro y la cinco. Sí, pero estaba en el calendario, ¿no, Flaco? La fecha del reinicio. Estaba en el calendario que era el 20. Sí, exactamente, pero la fecha del reinicio en las próximas horas o en los próximos días seguramente será anunciado. Para que usted salude al resto de los compañeros, don Julián, voy a darle una tareita a Marcelita, que debe estar más enterada del tema, porque hoy vamos a vivir la segunda semifinal, vamos a conocer el finalista que acompañará al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. Bayern viene enfrentándose a Olympique de León. Pero hay un tema pues que no es futbolero, pero tiene que ver ahí con la chismografía, Marcelita, y es el triángulo amoroso que hay entre Neymar, Maluma y una muchacha, no sé quién es ella. Natalia. Sí. ¿Quién es ella? Y no es porque, a ver, eso todo el mundo en redes lo sabe, no es porque como así que yo, no, no, no. A ver, eso está en redes sociales y les voy a contar aquí a todos los oyentes y justo venía ahora... Sí, pero usted debe conocer más de Maluma, de Natalia, que está muy buena a propósito, está muy bonita. Ahora que venía, el tema es el siguiente y se lo voy a contar a los oyentes así en forma de actualidad. Natalia es una chica que era... Digamos que había hecho un par de canciones, pero es una modelo que salió en un video de Maluma que se volvió muy famosa, no sé si ustedes la alcanzaron a ver en algún momento que se llama Felices los Cuatro, es la modelo que aparece en ese video, que es muy linda, sí, es una chica muy, muy bonita y ella tuvo, pues, su relación muchísimo tiempo con Maluma, con el cantante colombiano. Pero resulta que de hace un tiempo para acá la modelo se vio ya por los lados de Neymar, o sea, ya se vio... La pillaron, mejor dicho, la pillaron, la fotografiaron y es la novia de Neymar al parecer, al parecer no, ya la tienen en varias fotos y ya lleva también una relación con el futbolista. Así que ayer en la celebración del PSG subieron una historia entre Di María, porque creo que la subió Di María, Neymar, cantando la última canción de Maluma. O sea, la estaban celebrando y cantándola. Feliz de los cuatro. Ahí se entendía. No, esa no es una última. Hawái, Hawái. Hawái. La estaban cantando y por supuesto, a raíz de eso, pues, dicen, porque no creo, a raíz de eso, Maluma cerró su cuenta de Instagram, desapareció de Instagram, la cerró él misma, así que, pues, ahí está el rumor, ahí ya. Bueno. Ese chisme estaba interesante. Gracias, Marcelita, por ponernos al día. Gana por todos lados Neymar, está en un momento brillante, así que todo le sale y todo lo gana. La otra noticia, ya vamos a hablar de la victoria del PSG, su aplastante victoria. Me pareció muy fácil. Julián. Sí, 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 no, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo interesante. Sí, 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 estuvo bueno, estuvo bueno. La aplastante victoria del PSG, la cátedra que le dio ayer el profesor al alumno, un repaso, simplemente para que recuerde algunas cosas, que no hacen que Julián Nagelsmann sea ahora un mal entrenador, porque nosotros somos de blancos o negros, y nada pareciera en la vida tener grises. Llegó muy alto. Estamos frente a un prospecto de entrenador maravilloso, lo sigue siendo, sigue, va por muy buen camino, pero ayer, porque es que se había encontrado contra un equipo que no le gusta hacer tiros al arco de enfrente, sino simplemente intentar de atravesar un bus para que no le hagan goles, que fue el Atlético de Madrid, y contra ese se vio bien y pudo ganar y pudo avanzar, pero ayer se encontró contra un equipo, equipo de verdad, con muy buenos conceptos colectivos, y adicionalmente con un trabajo individual maravilloso de todas sus unidades, así que pues nada que hacer, inclusive el 3 a 0 fue corto, porque la superioridad es realmente impresionante del PSG que va a jugar la final, contra quien salga hoy ganador entre el Lyon y el Bayern. Cuidado, ahora lo hablamos, 11-16, la otra noticia, para saludar a César, tiene que ver con la buena nueva, de que ahora Egan sí corre el turn, y ya es una noticia ratificada, ayer estábamos hablando de lo de Carapaz, yo alcancé a decir que lo de Carapaz, pregunté si era por Egan o por los otros dos, porque algo habían deslizado, que de pronto era más para acompañar a Egan, que para suplir a Egan, y bueno, hoy se ha dado la noticia que van a ir Egan y Carapaz al Tour de Francia, toda la información. Hay una buena noticia también de Fernando Gaviria, que nos la amplíe César. Ah bueno, y César ya nos tiene todo ese paquete, y su saludo a los oyentes del Supercombo del Deporte. ¿Qué hubo César? A ver César. Ahí está. Hola. Ahora sí, ahí está. ¿Estamos? Dale. Sí señor, un placer saludarte mi querido Julián, un abrazo igual para Marcelita, para Jorge Enrique, para todos los compañeros, y obviamente para los oyentes y seguidores en Colombia y en el mundo. primero permíteme brindarte excusas por el episodio de ayer al final del programa. No estuvo bien y creo que desde caballeros reconocer. Y a ver el tema, primero permítanme decir que hoy es el 19 de agosto, que estamos en el día número 232, faltan 134 para concluir este terrible año 2020. A ver, allí lo que sucedió fue que hubo unas declaraciones del director técnico, el director deportivo, señor Shane Cibron, que hicieron eco de esas palabras, periódicos y medios de comunicación en general, porque ya tienen radio, televisión, empresas del nivel de seriedad y de credibilidad de marca en España, de Corrier de la Sport en Italia, y otros varios medios europeos. Dijeron que, de acuerdo a lo que había expresado Shane Cibron, inclusive pasaron algunos la voz del señor Cibron, y, obvio, con la respectiva traducción, diciendo que estaba mal Egan Bernal, que tenía problemas en su espalda, que no veía viable la posibilidad de llegar al tour, porque todavía no estaba listo para eso, y que habían llamado a Carapaz para que asumiera el liderazgo del grupo en reemplazo de Egan Bernal. Cuando uno escucha eso, lee eso, lee eso, y ahí está una voz que lo confirma, que es la del director deportivo, el hombre que más cerca está a sus ciclistas, y que tiene obviamente la vinculación directa con la parte médica, y todo lo implica el manejo administrativo desde el punto de vista deportivo, pues uno llega a la conclusión que eso es real, y mucha gente le hizo esto. Pues hoy apareció el dueño del grupo, el dueño del club, el dueño de la marca, de la marca Ineos, es una empresa multinacional que patrocina a este grupo, pero el dueño del grupo como equipo de ciclismo, es el señor David Brailford, y hoy ha aparecido diciendo que no, que Egan Bernal encabezará el equipo para el Tour de Francia, que Geraint Thomas lo hará para el Giro, y que estará en la Vuelta a España el señor Christopher Froome, y de hecho confirmó ya los ciclistas que estarán en el Tour, Egan Bernal, Richard Carapaz, que como usted lo había dicho bien, y se confirma hoy, pues será el hombre que va a acompañar a Egan, porque ese Carapaz es muy bueno, estará Michel Kiatowski, André Yamador, Jonathan Castro Viejo, Lid Rowey, Pavel Sivakov, el ruso, Dilan Barbal, ese es el equipo que va a estar allí, y eso es lo que ha sucedido, queremos creer que realmente el señor Blayford, se haya basado en la opinión médica, que no vaya a ser lo que estamos como dudando, como temiendo, que haya sido imposición de la marca, el tener al actual campeón del Tour, a un muchacho con tantas condiciones, y con tanto futuro como Egan Bernal, esperemos que no, y que no vaya a tener inconveniente, nuestro máximo crédito hoy por hoy, del ciclismo colombiano, que es Egan Bernal, mi querido Julián. Deja tema usted ahí, deja tema porque, esa es brava, que le están imponiendo, por Ineos, ir al Tour, por encima de la situación médica, brava, esa es para discutirla, bueno, 11-21, primer invitado, ya está en línea con nosotros, desde Barranquilla, don Julio Avelino Comezaña, un placer entrevistar siempre, a uno de los grandes del fútbol colombiano, y por supuesto, como entrenador, en el país, también tiene ya el reconocimiento, de todo lo que ha hecho, en este país, estamos en el supercombo, del deporte en Cali, don Julio, un placer saludarlo, como van las cosas, como está la situación, por Junior, en lo personal, primero por favor, de la situación, que hemos tenido que todos vivir, como está. Bueno, buenos días, para ustedes, para los estudiantes, gracias por la invitación, bueno, en lo personal estoy bien, afortunadamente, me he mantenido bien, todo este tiempo, cuidándome mucho, y en el tema laboral, estamos, hemos estado entrenando, ya prácticamente, que 28, 30 días, de entrenamientos individuales, en este momento, el protocolo, todavía no ha habido, una determinación, a ver si, si se autoriza, se autorizan los entrenamientos, colectivos, que es lo que necesitamos, estamos a la espera, de esa decisión, del ministerio, de salud, del gobierno, del ministerio, del deporte, en fin, las personas, encargadas, de tomar esa decisión. hoy, hoy abrimos programa, profe, con una información, que recogimos, y quiero preguntarle, su opinión, por lo que nos acaba de decir, mucho tiempo, trabajos individuales, y poco trabajo colectivo, que es lo fundamental, para ustedes, recogimos información, que, por decisión, de la B mayor, aparentemente, el campeonato, no arrancaría, el 30, como estaba fijado, 29, 30, como estaba pactado, sino, que se tomarían, una o dos semanas, inclusive adicionales, esto, para permitir, que ustedes, tengan más tiempo, de acoplar, y que, garanticemos, un mejor espectáculo, cuando, cuando regresemos, si es así, como lo toma. Bueno, por un lado, sería magnífico, para el torneo local, pero nosotros, tenemos compromiso, el 15, el 17 de septiembre, tenemos que jugar, en Guayaquil, y al ritmo que vamos, este, lógicamente, que ni siquiera, poder jugar un amistoso, ni nada, no nos ayudaría mucho, pero de todas maneras, yo digo, que hoy en día, no es lo que cada uno, quiere, sino lo que es, la realidad, tenemos que mirarla, para todos, y bueno, si, si no autorizan, y o si van a dar, dos semanas más, este, tendrán razones, para eso, no soy quien yo, para juzgar eso, este, y una cosa, es lo que me hubiera gustado, y otra cosa, es lo que es, sin ningún problema, no, no, tenemos que adaptar, a cómo están las cosas, y a, y a tratar de hacer todo, de la mejor manera posible, claro, Jefferson, para que integremos, a los demás compañeros, un placer, Jefferson, bienvenido, ¿qué tal Julián? Un abrazo especial, para todos los compañeros, la audiencia, que está con nosotros, también a través de CaliWeb, y al profe Julio Comesaña, que siempre, es muy formal, con nosotros, profe, la salida de César Haidar, cómo la toma, el jugador, ya ha tomado un nuevo rumbo, y, ¿con quién piensa, reemplazar este jugador, en junior, profe? Bueno, lo de César, hace rato, que, que ahí, este, había, una, Red Bull, y, y otra gente más, también, estaban interesados, en llevar a César, equipo de México, también, sabe que allí, en México, trabajan mucho, con los jóvenes, y, y tratan de comprar barato, y, y después, prepararlos, y, y venderlos, a mejores precios, y, y ahora apareció esto, y era muy difícil detenerlo, porque los jóvenes, este, uno cuando está jovencito, se lleva el mundo por delante, cree que puede con todo, y después se golpea, y después vuelve, sí, son experiencias que, bueno, hay que vivirlas, y, y él es un jugador que se tiene confianza, que tiene buenas condiciones, está muy joven, muy nuevo, en una posición muy exigente, como es el zaguero, pero tiene, tiene condiciones naturales, este, tiene pocos partidos, en primera división, o sea, que esta experiencia, para él, va a ser maravillosa, y el club, creo que, de todas maneras, hizo un negocio difícil, en estos momentos, este, y aquí, él, no iba a tener, tampoco, muchas oportunidades, nosotros tenemos, dos parejas de zagueros, a Rosero, a Mera, a Dita, y a Gómez, este, que ya están todos en condiciones, así que, si bien tenemos muchos partidos, este, algún partido hubiera jugado, pero, pero, en primera instancia, yo tampoco puedo, este, cerrarle el camino, si hay un negocio, que le sirve al club, que le sirve al jugador, este, en su futuro, y bueno, a veces hay que sacrificar cosas, y se hacen, punto. Profesor, un saludo cordial, hay un titular, hace unas semanas, que uno lo lee, y evidentemente, a veces causa, como, diferentes opiniones, y es, Julio Comezaña, confiesa que, Rangel, nunca estuvo en los planes, del Junior, pero luego, como buenos periodistas, nos metemos, en la noticia, y ya yo entiendo, el tema del titular, que obviamente, los medios, a veces, lo ponen, como titular llamativo, pero después dice, yo no quisiera, yo no he conversado con él, y él es un jugador, que terminó como goleador, pero no es una cuestión de gusto, sino de razonamiento, ¿qué fue lo que usted, profe, realmente, habló de Rangel, y qué piensa de él? Pero es que, es que, con todo respeto, por Rangel, y por todos, a mí nunca me hablaron, de Rangel, en el Junior, nunca, yo nunca supe, de que Rangel, de que venía, o que iba a venir, o que lo querían traer, o me preguntaron, si lo quería tener, nunca, Rangel estaba en América, prestado, con una opción de compra, y se estaba dilucidando, a ver si América o no, lo tenía, pero, y si no, él tenía contrato con el club, tendría que venir para acá, y ver si iba para otro lado, o si se quedaba acá, pero a mí nunca me dijeron, Julio, te interesa que se quede Rangel, Julio, mirá que vamos a dejar a Rangel, cuando lo necesites, utilizálo, a mí nunca me dijeron nada, ni yo había hablado con Rangel, ni hablaba, no sé nada, entonces, es que el tema, el tema, hay personas que, que no tienen la capacidad, a veces de, de ganarse la audiencia, o de ganarse, los lectores, con una opinión, entonces ponen un titular, que no tiene nada que ver, y impresionan a todos, uy, mirá lo que dijo Comesaña, yo quería decir nada, nunca, es que nunca estuvo en los planes, de nosotros, ¿qué, qué, qué tiene de malo, si él estaba en el América? Sí, no tiene nada de malo, evidentemente. ¿Qué hacemos? Yo no dije, no está en los planes de nosotros, porque no juega bien, o porque no me sirve, no está en los, no ha estado en los planes, yo nunca, en las conversaciones, con la dirigencia, jamás, me dijeron, este, antes de que él, se venga, por este tema, que es el que América no lo compró, nunca me dijeron, ¿qué hacemos con Rangel? ¿Lo querés tener? ¿Lo vendemos? ¿Qué hacemos? Nunca. Profe, pero y ante, no porque al club no le guste tampoco, es que si tenemos a Borja, si tenemos a Teófilo, si tenemos a Carmelo Valencia, si tenemos al chico Sandoval, yo digo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿quién se va? ¿A alguien se tiene que ir? Claro. Porque traer a Rangel acá, después que es campeón, y que es goleado del campeonato, y decirle, mira que estás de cuarto, de tercero, que no vas a jugar, entonces, ahí sí me parece una parte de respeto. Claro, ante la realidad, profe, porque de todas maneras hay una realidad, y es que va a estar en junior, porque pues no hay nada más que hacer, no, 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 no apareció una oferta, y va a quedar en junior. Digamos que la preocupación nuestra es porque estamos hablando de un jugador, goleador en campeonato y medio continuo, y que ahora puede quedar sin una posibilidad de juego, y también nos ponemos en los zapatos del jugador y decimos, hombre, qué tristeza, no, no quién tiene la culpa, sino que simplemente va a pasar eso, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la tristeza? Que no juegue, un jugador que mete tantos goles. ¿Pero qué tengo que, pero a ver, pero yo qué tengo que ver con eso? Ah, no, 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 profe, por eso le digo que sin que, escúchame una cosa, Rangel, Rangel mismo dijo, declaró, de que yo, que él acá no sé qué, porque yo no, él no entraba en los, en el sistema mío, yo preguntaría, ¿cuál es el sistema mío? ¿Cuál sistema? No, no hay sistema mío, el sistema es el que yo debo armar y organizar, de acuerdo a los jugadores que tengo, a las características de los jugadores, yo no soy ni Guardiola, ni Klopp, que levantan la mano y piden, gastan 400 millones de euros, 500, mil millones, y no pasa nada, y traen, y traen, y traen, yo no, donde llego siempre recibo lo que hay, y con lo que hay, armo, y a veces traemos a algún jugador, que se da la posibilidad de traerlo, y que no falta, listo, ya está, entonces yo no tengo ningún sistema, donde Rangel no pueda jugar, ahora, si yo sé que Rangel viene, ¿verdad? con tiempo, yo organizo mi equipo, y el trabajo, y la manera de jugar, para que, tratar de que Rangel, este, nosotros podamos usufructuar su condición, el jugador de área, ¿ve? que es un juego letal ahí adentro, en el juego aéreo, para abajo, es un muy buen definidor, y ya, no tiene ninguna, o yo estoy loco para dejar en el banco, o no poner a jugar a un jugador que no va a hacer ganar los partidos. Profe, pero con usted, ¿ya no estuvo y no jugó? Pero, pero no jugó, porque era la misma situación, porque jugaba teófilo, ¿qué quiere que haga? Si a mí me gusta más teófilo, las características de teófilo, se adaptaban más al juego que nosotros teníamos, y nosotros no tiramos un centro, dígame, ¿cuándo nosotros hicimos un gol de cabeza? En los últimos cuatro años, o tres años, ¿cuántos goles de cabeza? Nunca, ni siquiera de media distancia, todos los goles eran de adentro del área, o sea que la pelota la llevábamos hasta allá, y allá hacíamos los goles, con un juego que hacíamos nosotros, que salía bien, teníamos a Jarlan, tuvimos a Chará, a Teófilo, a Díaz, y entonces nosotros teníamos a Cantillo, y teníamos un juego bien organizado, y le sacamos provecho a eso. Lo que no quiere decir, aquí vino Alves, tampoco jugó y se tuvo que ir, aquí vino Matías Fernández, no pudo jugar, aquí vino Rangel, no pudo jugar, aquí estuvo el venezolano, tampoco pudo jugar, y entonces, si no aprendemos la lección, y traemos los jugadores, para lo que vamos a jugar, lo que estamos haciendo, es hacernos daño nosotros, y hacerle daño al jugador, entonces, el hecho de que yo le diga a un jugador, mirá, lo que yo tengo armado aquí, no vas a tener mucha participación, eso es hablarle con honestidad, claro, no le estoy diciendo que no sabe jugar, ni que no juega bien, pero, hay que mandarlo a un lugar donde juegue, porque él tiene 29 años, fue goleador, es un jugador con buena salud, sano, porque es un jugador buen profesional, con su familia, con sus cosas, y entonces, si él no aprovecha este momento, este envión con ese antecedente, bueno, si tiene que quedarse en Junior, se quedará en Junior, y peleará en un puesto, ¿qué vamos a hacer? Y yo no puedo hacer otra cosa. Seguro. Flaco. Sí, no, me quedo con esa última parte, que dice el profesor Julio Abelino Comesaña, si se tiene que quedar, se quedará para pelear un puesto, lo que quiere decir, que deja una ventanita abierta, para que el jugador pelee el puesto, y en cualquier momento, uno no sabe, profesor, esto da tantas vueltas, Rangel termine siendo titular, con usted, y termine siendo jugador importante, para el Junior, ¿no? Claro, pero yo no puedo ser con Rangel, ni con nadie, hacerme el loquito, y el distraído, y mirar para otro lado, de cosas que uno debe hablar claramente, con las personas, yo no mando razones con nadie, ni con el preparo físico, ni con el presidente, no, yo hablo con el jugador, y digo, mire, con las condiciones acá, están dadas así, esta es la situación, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos venido trabajando, esto es lo que estaba previsto, ahora esta es una llegada, este, inesperada, porque es inesperada, yo pensé que América lo compraba, un jugador que queda goleador, que hace, no sé cuántos goles hizo, y, creo que 18, no, ¿cuántos? 15, no sé, y, y es el goleador del campeonato, y resulta que, que, bueno, nosotros trajimos a Carmelo Valencia, que estaba en Cúcuta, hizo 13 goles, que sabemos que es un jugador, para una temporada, ¿verdad? Yo no lo trajimos para que, porque era un juvenil para el futuro, ¿no? Trajimos un jugador que necesitábamos en este momento, que juega por el centro, y que juega por la banda, por los dos lados juega, juega en el frente de ataque, y es un jugador de profundidad y de velocidad, yo no lo traigo porque Carmelo Valencia hizo 13 goles, no, lo traigo porque, nos da dos o tres posibilidades, Borja es el centro delantero, que ustedes lo conocen igual o mejor que yo, que tiene, que es un jugador con gol, que tiene experiencia, que ha sido campeón de la Libertadores, ha sido campeón de Colombia, ha hecho los goles, este, es un jugador de 26 años, el club lo trajo, y está jugando con el equipo, entonces yo mal haría decirle, mire, tráigame al goleador del campeonato, cómprelo, y más, y escúchenme una cosa, ¿cuántos quiere tener? no es fácil, mantener un jugador que acaba de ser goleado del campeonato, y campeón, y entonces hay que traerlo para que, para tenerlo en el banco, para, o alguno va a estar en el banco, segurísimo, entonces uno tiene que pensar razonando, no hacerle mal a nadie, ni al club, ni nosotros tampoco, digo, una cosa normal entre seres humanos, este, de una relación laboral, que tiene que tener una solución, nada más, no hay otra cosa, muy sincero, profe, la última, agradeciéndole, la hace Alfonso, a quien también integramos, Alfonso, tal, saludo cordial para usted, para la audiencia, y un saludo muy cordial para el profesor Comenzaña, qué gusto tenerlo aquí en el Supercombo, profe, usted tocó ahorita un tema, del viaje que tiene a Guayaquil el 17, a mí me gustaría, que me diera su opinión, profe, porque uno analizando el subgrupo, de Copa Libertadores, pues más allá de que no tuvieron un buen arranque, no tienen margen de error, y ustedes no pueden, ni siquiera jugar un partido amistoso, o sea, pueden analizar otras ligas, tiene dos equipos en ese grupo, profe, ecuatorianos, que ya arrancaron el fútbol en su liga, en Brasil, no solamente arrancó el brasileiro, sino también los torneos estaduales, y pues hay otras ligas que ya arrancaron, entonces, hay una contradicción, diría yo, porque, no le están dando la mano, por decir así, o el espaldarazo, a los equipos colombianos, que tienen competiciones internacionales, porque, cada vez se alarga, el inicio de la liga, pero le dan el aval a la Conmebol, para que los equipos jueguen los torneos internacionales. Bueno, pero, pero lo que yo le decía al principio de la nota, no, yo no puedo hacer nada contra eso, nada en absoluto, y si me angustio, menos hago, menos soluciono, lo que tengo que tratar de lograr, de que el equipo se prepare de la mejor manera, y todo el mundo está sabiendo, de que, bueno, que estamos en esas condiciones, que vamos a llegar en esas condiciones, y vamos a tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance, porque es un partido crucial, en una de nuestras aspiraciones, de continuar con alguna chance, o por lo menos, de pelear el tema de la sudamericana, ¿verdad? Para clasificar, y eso es lo que hay, es decir, no puedo estar poniéndome a mirar mucho más allá del 17, porque, repito, no sabemos ni cuándo empieza el torneo acá, entonces, no, no sé, digo, si, yo quiero pensar que la DIMAYOR, o que, o que los ministerios, o el gobierno, no han encontrado, o no encuentran la manera, o no creen que sea conveniente, reiniciar, este, las actividades colectivas, algún partido amistoso, o algo, para que los equipos lleguen bien, pues, no creo que sea un capricho, ni que sea por hacernos daño, a nosotros, a nadie, digo yo, porque ellos están viendo la situación cual es, así que esperemos, y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y cada uno después se hará responsable de sus cosas. Profe, muchas gracias, de verdad, muy sabios sus conceptos, sus aclaraciones, y todo, y todo en muy buena tónica, como tiene que ser, le agradecemos mucho las precisiones, y lo seguiremos invitando, aquí al Supercombo Deportivo, del deporte aquí en Cali. Bueno, gracias, un cariño, un abrazo para todos, para ustedes, gracias al profesor Julio Avelino Comezaña, tendríamos para hacer una nota, la cajita de música, pero, tenemos compromisos, muchos, flaco. Julio, le parece si, después de la pausa, analizamos un poquito, lo que ha dicho Julio Avelino Comezaña, porque es muy interesante, ha dejado muchas cosas, pero, creo que está Silvio, para que saludemos a Silvio, y vamos al primer bloque de comerciales, ¿le parece? Sí, me parece, me parece perfecto, porque sí, le pegó a Junior, porque le pegó a Junior, si seguimos contratando gente, por contratar, no vamos a enloquecer nosotros mismos, así que sí, dejó cosas para analizar, Julio Avelino Comezaña. Don Silvio, pláceme saludarte, Silvio. Un saludo especial, lo que pasa es que, yo sí escuché detenidamente la entrevista, don Julián, pero el viejo se contradice enormemente, al comienzo, cuando Marcelo le hace referencia, a la nota periodística, para darle garrote al periodista, entonces dice que, él nunca ha hablado con Rangel, y al final, cierra diciendo que sí, que él ha sido muy claro con Rangel, diciéndole que, pues él tiene el grupo allí, y la verdad es que el viejo se contradijo en ese aspecto, o habló con él, o no habló con Rangel, porque al comienzo dijo una cosa, y al final cerró con otra, y lo otro es que, yo no entiendo cuándo un técnico, porque eso no solamente pasa en el Junior, pasa en muchos equipos, que uno le pregunta a un jugador, no, yo no he hablado con el técnico, uno le pregunta a veces al técnico, no, yo no he hablado con el jugador, yo no entiendo cómo, si un jugador y un técnico, hacen parte de un grupo, nunca se hablan, eso nunca lo he entendido, cuando un profesor, un jefe, tendría que tener, todo el tiempo comunicación, con sus dirigidos, con sus alumnos, esa nunca la he entendido yo en el fútbol, y pasa mucho que, pasan días, días y meses, y dicen jugadores y técnicos, que no se hablan, entonces no entiendo, eso no más, pero le voy a decir rápido, hay un comité, me dijeron, acabo de hablar esta mañana, con alguien en Palmira, me dicen que han conformado, un comité técnico de valoración, para hacer unas visitas, al estadio del Deportivo Cali, pero pues que, muy seguramente le van a decir sí, pero que el sí todavía, no se lo han dicho, me habla alguien en Palmira, y que ese comité técnico, apenas está haciendo valoraciones, de los protocolos, que se deben realizar, en el Deportivo Cali, con respecto al estadio, si bien el estadio, es del Deportivo Cali, está en previo de Palmira, y Palmira, pues obviamente, tiene que ver por la seguridad, de su jurisdicción, en ese sentido, la persona me dijo, no va a haber, seguramente no va a haber problema, pero vas a decir, que ya que dieron el visto, bueno, todavía no, porque tienen que adecuar, unos protocolos, y eso, ese comité técnico, establecido en Palmira, es que tiene que, después de la colaboración, dar el sí, eso más o menos, como para iniciar, y ayer, hombre, ayer sí me aterré, cuando llegaban lo de Edgar Bernal, porque Edgar Bernal, tenía dos días de entrenamiento, eso lo supe, con un amigo en Ecuador, que había hablado con Carapaz, y estuvieron entrenando, y ayer, pues obviamente, me aterró la noticia, de que no iba a Edgar Bernal, cuando dos días, llevaba entrenando, no sé, señores, que estén muy bien, ahora nos vemos. Bueno, perfecto, don Silvio Zamora, vamos a ir a la pausa, pero no se olviden, amigos pensionados, que Credit Nomina, está para solucionarle, sus problemas económicos, si usted necesita, de un préstamo, usted que es pensionado, simplemente tiene que marcar, el 882-9242, 882-9242, de Credit Nomina, y si usted es empleado, público, si usted es funcionario público, empleado del Estado, activo, también puede prestar plata, en Credit Nomina, 350-828-8888, es el número de celular, 350-828-8888, y no se olvide, que si está reportado, en Data Crédito, no interesa, en Credit Nomina, le prestan la plata, Credit Nomina, crédito para pensionados, y trabajadores activos, del Estado. Credit Nomina, unidad de negocios financieros, crédito fácil y rápido, para pensionados, ejército, y policía nacional, contamos con la cuota, más baja del mercado, desde 20 mil pesos, por millón, en Credit Nomina, aceptamos reportados, en Data Crédito, Contáctenos al 8-829-242, o al 350-828-8888, Credit Nomina, aproveche préstamos, a empleados, de empresas privadas, Credit Nomina, 8-829-242, y 350-828-8888, Supercombo del Deporte, Supercombo del Deporte, Con el Mejor Equipo, El Parche Food, asados, alitas, nachos, perros, burritos, hamburguesas, alchipapas, desgranados, tacos, y nuestras promociones, domicilios todos los días, desde las 5 de la tarde, al celular, 305-34-3849, calle 65, número 4C10, Barrio Santa Bárbara, síguenos en Facebook e Instagram, El Parche Food. El coronavirus es una realidad y con tu ayuda lo podemos acabar. En Cabaza nos hemos unido para enfrentarlo. ¿Cómo? Usando el tapabocas y lavándonos las manos con jabón en los lavamanos que están ubicados en las bodegas. Ahorra dinero comprando en nuestras instalaciones en el horario de pico y cédula. Deja a los niños y adultos mayores en casa. Ingresa una sola persona por familia para realizar compras rápidas y sin aglomeración. Y para que te vayas fresco como una sandía, evita el contacto físico con otros. En Cabaza pensamos en tu bienestar. Por eso te cuidamos. La seguridad alimentaria depende de nosotros. Cruz Ángel Hurtado Abogados Abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca Tramitamos su pensión ante colpensiones y fondos privados Administramos su propiedad horizontal Nuestros teléfonos 881-2141 O al 884-3002 Cruz Ángel Hurtado Abogados Al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca Atención, este es un mensaje para la comunidad de Candelaria Un novedoso programa tiene en marcha el Instituto de los Deportes de este municipio Indercam Gerenciado por el licenciado José Rodrigo Llanos Arce Y apoyado por su alcalde Jorge Ramírez Se trata de la Escuela de Formación de Padres de Familia para los Deportistas Con este programa se busca que los jóvenes desde su hogar Encuentren un complemento formativo integral En su desarrollo deportivo, personal y un mejor estilo de vida Indercam, con su grupo de profesionales, quiere inculcarle a los papás de los deportistas Que pueden influir en la formación de sus hijos Guiándoles bajo los mismos códigos de disciplina Respeto, valores y cuidado personal que se les enseña en el deporte Es decir, el entrenamiento invisible Un mensaje de José Rodrigo Llanos Arce Gerente del Instituto de los Deportes de Candelaria Tu casa, tus muebles, tu estilo Tienda de diseño y decoración de interiores Salas, comedores y alcobas Local 1 y 2 Calle 44 1E 27 Barrio Manzanares Teléfono 666-1889 Celular 310-364-1855 Síguenos en nuestras redes sociales Tu casa, tus muebles, tu estilo Aprovecha el mega papayazo tributario Hasta el 31 de octubre del 2020 Obtén el 100% de descuento en intereses de mora Y sanciones de años anteriores Además del 20% de descuento sobre el capital Un compromiso de corazón por Cali Una campaña del Departamento Administrativo de Hacienda Dulce Explosión Lleva el cine a tu casa Disfruta con tu familia y amigos de los combos que tenemos para ti Nuestra especialidad El granizado de Jolly Rancher En cóctel con licor y sin licor para los niños Domicilios 311-722-3806 Carrera Quinta Norte, número 67N36, Barrio Calima Síguenos en nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Dulce Explosión En el Supercombo del Deporte Industrial de Poleas Pedidos en Bogotá En Bogotá En Bogotá Al 201-4070 Esta es la era del progreso Esta es la era de Industrial de Poleas Industrial de Poleas Toda clase de poleas En hierro y aluminio 201-4070 Mercamilio y Mercatodo El mercado más económico de Cali Continuamos con los martes y jueves del 15% de descuento en frutas y verduras Y como si fuera poco Los miércoles son del 15% de descuento en pollo y pescado Porque en Mercamilio y Mercatodo Somos y seguiremos siendo el mercado más económico de Cali Tan barato Ve Ahora en Jumbo La exclusividad y la elegancia Tienen nombre Una experiencia diferente para contar Parqueadero privado, ducha caliente y mucho más Visítanos en la calle 10, número 251, Barrio Bolívar O llámenos al teléfono 376-1050 Pregunta por nuestras promociones semanales Un hospedaje romántico Un lugar para recordar En la clínica de ropa La puntada del palmar Ubicada en el Valle de Lili Nuestros doctores están listos para intervenir sus prendas con las más alta y fina costura En la clínica de ropa La puntada del palmar Nada, pero nada nos queda grande Todo, todo lo ajustamos a su medida y a la medida de su bolsillo Clínica de ropa La puntada del palmar Visítenos en la carrera 97, número 42, raya 113 También tenemos servicios de tintorería La puntada del palmar Atendida por Marisol Escobar y Gabriel Rincón La puntada del palmar La puntada perfecta Rojo, verde Verde, rojo Siempre en el Supercombo Bueno, 11.50 Sigamos ¿Sabe qué me quedó una sensación? Cuando él dice Comezaña, que es lo que nos propone el flaco Que hagamos un rápido análisis de las declaraciones de Julio Comezaña Y en el tema Rangel, sobre todo, que ataña a la América A los hinchas de la América Cuando él dice Si el propio Rangel declaró que él no tenía cabida Y que yo no lo iba a tener en cuenta Y que yo no tenía Que no cabía en mi estilo Que cuál es mi estilo Ahí sentí piedra Ahí sentí que el hombre le está cobrando A Rangel esa declaración Y aquí hay claro que hay un pasado Y hay un pasado en el que Rangel se basa Del que se pega Esta situación ya existió Y de verdad siempre lo ninguneó Siempre Para no decir ninguneó Porque yo creo que también lo ha hecho Desde el respeto Y de sus consideraciones futbolísticas Que es lo que a veces nos cuesta entender Que simplemente pasan por eso Por decisiones futbolísticas y gustos Si él gusta más de Teo Pues no hay nada que hacer Podrá ser muy el goleador Y no va a jugar Y no es mi culpa Ni del uno ni del otro Son cosas que suceden Y se tendrían que entender así Pero me dejó ver Que la toma de la decisión De que Rangel no juegue En esta nueva etapa en Junior Tiene que ver un poquito Con lo que declaró en su momento Rangel Diciendo que él sabía Que en Junior No iba a encontrar un lugar En cambio yo creo Juli Que un técnico Como Comesaña Con tanta experiencia Con tantos jugadores Que ha dirigido O sea lo voy a hacer Muy honestamente No creo que le interese Mucho lo que haya dicho Rangel en ese sentido Simplemente él dice Que el club Y ahí es donde Estoy de acuerdo Con lo que mencionó Antes de la pausa Que dice El club Nunca me preguntó O sea el club No estaba entre mis planes Pero porque nunca se preguntó Y al tener delanteros Él dice Carmelo Teófilo Borja Y me pongo en la posición De él y vos decís Obviamente Rangel En este momento Pues más goleador Que haya sido No va a tener cabida En el Junior De Barranquilla Así que me parece Que es algo Que el técnico Es sincero Pero así tiene que ser Lo que pasa Es que nos hemos Hemos acostumbrado A las respuestas Políticamente correctas Y a mí me parece Que Julio Comesaña Es muy sincero Y eso está bien A mí lo que me parece Increíble Es que un jugador El goleador Del fútbol colombiano Cierto En su Gran nivel En este momento No tenga equipo Porque A mí Lo tengo claro Después de las declaraciones De Comesaña El Junior No va a jugar No va a jugar Y tener un jugador Como Michael Rangel Parado Estos Estos meses Que faltan Para terminar el año Me parece Que es una Es una injusticia Total Me parece que hay Un muy mal manejo Por parte del Junior De Barranquilla Por parte del mismo Julio Abelino Comesaña Porque es que Es que Michael Rangel Es un activo Del Junior Si Es un Es un Es un jugador Del equipo Junior De Barranquilla Cuando Comesaña Dice Que a él Nadie Se le acercó A decirle Que Michael Rangel Iba a retornar Al Junior Me suena Me suena Disculpa Julián Porque eso Lo sabía Todo el mundo Si Si el América No adquiría A Michael Rangel Michael Rangel Tenía que retornar A su equipo Y cuál es su equipo El Junior De Barranquilla Y si en este momento Si en este momento Junior de Barranquilla No hace un negocio Con Michael Rangel Lo va a tener que prestar Inclusive hasta gratis A cualquier otro equipo Del fútbol colombiano Te lo digo Claramente Flaco Pero fíjate Que él dice claramente Que para tenerlo En el banco Y yo pienso en eso En la desvalorización Del jugador Porque no va a jugar Pues es mejor Que sea figura En otro equipo Sea América O en el otro Él lo dice también Por el mismo club O sea Yo lo vi así Si pero si no hay equipo Si no hay equipo Tiene que quedarse Y al tener que quedarse Yo estoy de acuerdo Con el flaco Y me estoy acordando Ahí por los lados Vayan haciendo asociación A qué caso se les parece Para que como no está El nombre de esa persona Implícita Veamos cómo Se resuelve esto De diferente Rangel Rangel Tiene que ser Valorado Por su entrenador Y el entrenador Tiene la responsabilidad Frente a la institución De ese patrimonio No dejarlo perder Y dependerá Del entrenador Que lo puede derrotar Que le puede conseguir En unos partidos Que va a jugar En tal torneo Y en otro no Pero que tiene maneras Tiene maneras Ahora que no le nazca Y no lo quiera hacer Me parece que está bien claro César Una opinión Que deberían ser Deberían ser sinceros Con el jugador A mí me da la impresión Que por eso Pero comensaña Pero comensaña Se ha sido Claro Silvio Comensaña se ha sido Sincero Antes inclusive Te digo El manejo Para mí No es el mejor Porque es que Estamos hablando De un jugador Como Michael Rangel Estamos hablando De cualquier otro jugador Estamos hablando Del actual goleador Del fútbol colombiano Y me parece que Ese manejo No ha sido El mejor Para este delantero No comensaña Ha sido antes Muy sincero Te lo digo Pero Pero Si escuché El audio De él decir Que no había hablado Con Rangel Es que Él lo dijo Al comienzo De la entrevista Sí Pero Pero Eso Es una cosa Silvio Lo otro Es que Él es claro En manifestar Que Rangel Es muy difícil Que vuelvan al Junior Porque eso Si a Rangel Le dice Venga Si a Rangel Se le arrima Comensaña Le dice Venga mijo O venga Rangel Yo no voy a contar Con usted La verdad Yo tengo otros jugadores Acá Mira A ver Que hacemos Le dice Venga Este jugador Yo sé que es de Junior Pero Yo no voy a contar Con él Ustedes verán Que hacen Entonces Usted cree que Rangel Cuando le digan eso Va a decir Pero no sabemos Si ya se lo dijo Silvio Y además lo ha dicho A través de los medios De comunicación Yo lo que digo Es que El jugador Es un Es un activo De Junior Es decir Junior no puede Junior no puede decir Ah Julio Usted no lo quiere Ah listo Entonces váyase para su casa Porque el técnico De acá no lo quiere Entonces vá para su casa Porque no No tenemos más que hacer Porque nadie lo está preguntando No está No está Porque si aparece un comprador Segurísimo Lo van a entregar Pero si nadie lo pregunta Pues tiene que quedarse en Junior Y ahora lo que espera Junior Es que su entrenador Haga algo con ese activo Para que no se deprecie Eso es lo que uno piensa Que es lo correcto Quiero escuchar Claro que no lo tiene en cuenta Entonces ahí donde yo digo Hay un cortocircuito ahí Entre el entrenador Y los directivos Y en medio está el jugador Porque la posición de los directivos Este es un activo de nosotros Y tiene que quedarse en Junior ¿Sí? Pues claro Es así El técnico dice No, a mí no me dijeron Que lo traían Y yo no lo voy a tener en cuenta Entonces Y el jugador Fue Tulio Porque América fue el que alargó esto Entonces si Rangel no se va Pues esperemos a ver Si de pronto nos bajan el préstamo Y al final no se bajó ningún préstamo Se juntó la cuarentena Se juntó la parte financiera Y América no pudo Ni alargar el préstamo Ni bajar el precio de Rangel Entonces Rangel también Lo dijo Toro Fabio Báez aquí Que no lo prestaba más en América Que lo iban a devolver al Junior Porque tenían una Tenían una opción con él Lo dijo Toro Fabio Báez aquí Y parece que esa opción De por allá de pedido No existía Sí, no Lo de Tulio Lo de Tulio Lo de Tulio Túlio Gómez Es responsable De que Rangel No esté en América Digamos que O que no haya hecho Lo suficiente Para que esté en América Pero una cosa Es la situación América Y otra cosa Es la situación Junior La situación Rangel Junior Que es lo que hoy está Porque está Eso no lo puede cambiar Ni Comezaña Ni Junior Nadie lo puede cambiar Es que el jugador está No hay ofertas por él El jugador es patrimonio del club ¿Qué hacen con él? Yo no aceptaría Como dueño Propietario Para escuchar a César De Junior Yo no aceptaría Que mi entrenador me diga No, mándelo para la casa Porque yo no lo voy a utilizar Eso me parecería Que no es Una postura Ni siquiera entendible De un entrenador de fútbol No la aceptaría Por más Que él pueda decir Que me gusta O no me gusta Porque repito Estamos hablando De patrimonio César Uno valora Lo de Julio Comezaña Que ese Como bien decía Marcelita No es un hombre Políticamente correcto Y estamos Cansados De ese tipo De personajes Él es directo Y ya lo dijo Él lo expresó Claramente Lo mismo Que ha exteriorizado En varios medios Que no le interesa Tener a Michael Rangel Este año Él tiene ya su nómina Que viene trabajando Con lo de siempre Tiene como titular A Miguel Ángel Borja Como alternativa Al señor Valencia Carmelo A Tutunendo Valencia Tiene a Luis Andoval Tiene igualmente A Teófilo A quien ubica Un poco atrás Eso es verdad Él no lo quiere Allí en el equipo Pero también Hay razón En los compañeros Que expresan Que ese es un patrimonio Y hay que cuidarlo Ahí es donde Entran los directivos Y tengo entendido Tengo entendido Que no se han cerrado Las opciones Para que vaya A la MLS Se ha demorado mucho Pero apenas arranca La apertura Del libro de pases Creo que va a estar Hasta los primeros días De septiembre Y eso implica Que todavía existe Esa posibilidad De que vaya Al extranjero Porque estamos de acuerdo Eso es lo mejor Que podría pasar Un goleador Como Michael Rangel No se puede quedar parado Sí, correcto Eso es lo mejor Que podría pasar Para bien Del jugador La situación Para el jugador Es muy incómoda Que pueda irse A otra institución Donde pueda Donde pueda jugar La verdad es que Es muy incómodo Para Rangel Muy incómodo Que el técnico Le diga No lo quiero Y que los directivos Usted queda Y ahí en el medio Es muy duro Para él Mejor que lo Termina Hombre Terminará Sí Muchachos Ya la continuamos Ya la continuamos Queda ahí en punta Y tenemos todavía El tema de César Sobre ciclismo Porque tenemos invitado Sí, para que vaya Con el invitado Esta noticia De último momento Última hora La justicia interna De la FIFA Archiva el caso Infantino La justicia Interna De la FIFA Archiva el caso Infantino Normal Mi pregunta es La justicia Esa justicia interna Será la misma Comisión disciplinaria Exactamente Ni una palabra más Póngale la firma Ni una palabra más Exactamente Es como pretender Pretender que la Di Mayor Sancione drásticamente O la federación A uno de sus directivos Así que Sigue el curso En investigaciones penales Exactamente Por las mismas Investigaciones de Blatter Está todavía Infantino Sí Bueno 12-1 Tenemos contacto Con España Está Víctor Navarro De Radio COPE En España Para hablar un poquito De lo que hoy Es noticia Ya desde otro Punto de vista Y la reconstrucción Del Barcelona La llegada De Ronald Koeman Al banquillo técnico Que nos parece Desde acá Desde la distancia Un gran acierto Entonces queremos Preguntarle Víctor ¿Cómo está el ambiente Pos eliminación Del Barça Y las noticias Que todos estos días Se han sucedido En torno Al equipo catalán Bienvenido Un placer saludarlo En el supercombo Del deporte En Radio Red RCN Cali Colombia Muy buenas A todos los oyentes De Colombia Muchas gracias Por contar conmigo Pues mira Acaba de acabar La rueda de prensa De presentación De Koeman En el Camp Nou Y la verdad Es que A diferencia Del discurso Que hizo ayer Bartomeu Que hizo una entrevista A los tres periódicos Más importantes De Barcelona Un discurso muy diferente No ha dado nombres De jugadores Que quiera vender Ha respetado mucho A Messi De hecho ha dicho Que tiene contrato Que es una pieza clave En su proyecto Quiere que se quede Dice No sé si Messi Si se va a ir Pero yo quiero Que se quede Tiene contrato Con el Barça La verdad Es que Koeman Es como Una especie De salvador Que llega al Barça En el peor momento De su historia reciente Con la peor goleada Que ha recibido En Champions Y es como si El único Que pudiera solucionar Esto Es él Porque al final Xavi tiene contrato Y está en otro equipo Está en el Alçad No va a venir Como él mismo dijo Ha renovado Y la verdad Es que la figura De Koeman Al barcelonismo Ahora Al menos Para reconstruir Este año Que le queda por delante Sin duda Es la mejor Es la mejor pieza Que podrían haber traído Es verdad Que quizás Hay follones institucionales Hay líos Extradeportivos Pero la llegada De Koeman Se acepta Como un buen regalo Para poder solucionar Un poco todo esto Y reconducir al Barça Al menos Para que como mucho Pierda un año Para que como mucho Tenga un año De transición Estábamos hablando De la importancia De los entrenadores En el patrimonio De los equipos Que son los jugadores De fútbol Por ejemplo Koeman Koeman Como lo pronuncia Víctor Pudiera salvar A un Griezmann Por ejemplo De una cotización Altísima Uno de los mejores Jugadores del mundo Después del último Campeonato mundial Y hoy venido a menos En fútbol En juego Y en activo Del Barcelona Yo creo que sí Sobre todo Porque Luis Suárez Está en entredicho Hay gran parte Del barcelonismo Que antes Le protegía Porque es uno De los mejores Delanteros del mundo Pero es verdad Que hemos visto Como su rendimiento Ha ido a menos Hemos visto partidos Donde no corría Donde no daba Lo que se le pedía Una cosa es que Messi no corra Por su juego Por su manera de ser Porque es verdad Va caminando a ratos Pero luego te hace Una jugada impresionante Y que acaba Casi siempre en gol Pero en el caso De Luis Suárez No se le perdona Eso No se le perdona Esa desgana Y es verdad Que si Luis Suárez Está en entredicho Griezmann Puede ganar enteros Puede ocupar Incluso su posición Y puede tener minutos Hay que ver Eso sí Lo que pretende Koeman Con Griezmann Pero bueno Ayer el presidente Bartomeu dijo Que Griezmann No es de los jugadores Que está en la lista De transferibles Así que Si Griezmann se queda Y Luis Suárez No está en esa lista Entendemos que Koeman Intentará seguro Sacar algo bueno De Griezmann Me queda una sensación Que el equipo Que más lejos Llegó de España Fue de todas maneras El Barcelona Hablo de la Champions Porque pues Sevilla Está en la final De la UEFA Pero en Champions El que más lejos Llegó de los tres Fue el Barcelona Y fue el que más Escándalo provocó Claro El 8-2 Es noticia mundial Pero fue el único Que con la eliminación De la Champions Provocó cambios Revolcón Y no siento Ninguna noticia Ni por los lados Del Real Madrid Ni por los lados Especialmente Del Atlético de Madrid Si el Barça Hubiese preferido Estoy convencido Perder en Caer en octavos Antes que Recibir esta goleada Que le han pedido Estar en las semifinales De la Champions En Madrid Y en el Atlético de Madrid Es verdad que El Real Madrid También tiene problemas Parecidos al Barça Que es una plantilla Mayor Con jugadores como Ramos De más de 33 años Con jugadores como Casemiro También Que se acercan a los 30 Modric Que tiene 34 Y que deben saber Equilibrar la plantilla Deben darle minutos A los jóvenes Algo que a Zidane También se le achaca Porque no lo hace Vimos como no le dio Minutos a Vinicius Y tienen problemas Parecidos Pero es verdad Que todo lo que Ha englobado al Barça Ese 2-8 Todo lo que está sucediendo La marcha de Setién El despido de Setién También hace 6 meses El despido de Ernesto Valverde Los problemas que hay En la Junta A nivel institucional Extra deportivos Todo eso se ha comido Todo el panorama Deportivo en España Pero yo creo En Europa Y en el mundo entero Porque al final Sois muchos Los que estáis pendientes De qué sucede Qué pasa en Barcelona Cómo puede ser Que Leo Messi Jugando en el Barça No consigan levantar Champions Lleven ya 4 años Sin hacerlo Que estén en un impredicho Que reciban una goleada 2-8 contra un Bayern Que aparentemente Deberían competir De tú a tú Para poder ganar la Champions No con una diferencia De 6 goles Y encima Bueno en realidad 7 Porque uno fue en propia Meta de Alaba Así que De una manera El Barça está cubriendo Todas las Quizás todos los puntos negativos De los demás equipos Pero con razón Se lo han ganado a Pulso Es verdad Hay que reconocerlo Desde Barcelona Se lo han ganado a Pulso El juego que han hecho El equipo como está Jugadores desconcentrados A nivel institucional Todos se lo han ganado a Pulso Que solo se hable de ellos Bueno dos preguntitas Para dejarlo a Víctor Que sabemos Tiene ocupaciones En España Ya viene el partido De la Champions La otra final Y pues tienen que estar atentos Una a Flaco No pues sí Quisiera que nos ratificara Realmente Si hay oficialmente Nombres de jugadores Que salen Del grupo de Barcelona Del equipo De momento No Es verdad Que Bartomeu No nombró Cuando le preguntaron ¿Cuáles son los jugadores Intransferibles? Dio unos nombres Y no estaban En esa lista De nombres Por lo tanto Entendemos que están A la venta Y por lo tanto Si llega una oferta Al Barcelona La aceptaría Y otra cosa Y otra cosa es el jugador Ellos pueden decidir Quedarse aquí Y no irse Y no aceptar Esa oferta Así que El Barça Tendrá que negociar Como dijo Bartomeu Con cada uno De ellos Piña 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 Ya va a estar Ya va a estar Piña Tenía a Marce Sí Antes entonces De que se vaya Nuestro colega Sus actividades El nuevo técnico Koeman Si es cierto Entonces Que ha exigido Para firmar el contrato Que ya lo firmó Entonces ciertas salidas Aunque no hay nada oficial Claro Él no ha dicho nada La rueda de prensa Que acabamos de escuchar En el Camelón No ha dicho nombres No sabemos Si son ciertos o no Que esos rumores De que quería cargarse A las vacas sagradas Pero es verdad Que ha reconocido Que hay jugadores De cierta edad Y que Él va a hablar Con todos ellos Como también dijo Bartomeu En esta entrevista Ya tan conocida Y veremos A ver lo que sucede Nosotros Por la información Que tenemos Si tenemos claro Que esos jugadores Que dijo Bartomeu Que estaban a la venta Algunos de ellos Koeman no lo quiere Pero necesita recambios No los va a vender Sin quedarse En que le traigan Un sustituto Y es verdad Que el Barça No tiene mucho dinero Tiene problemas económicos Sobre todo Una masa salarial Muy alta Y si Por mucho que salga Uno o dos jugadores No le traen recambios Al final Koeman tampoco quiere quedarse Sin efectivos Porque la de este año Ha sido una plantilla Muy corta De las más cortas Que se recuerdan Y todo esto Finalmente acerca A Neymar Bueno Neymar es el sueño Y lo sabemos Aquí en Barcelona Es el sueño De la Junta Es el sueño De la Junta Directiva Del Barça Es el sueño De Messi Quieren tener a Neymar De vuelta La cuestión es que no hay dinero El verano pasado Fue el culo brón De todo el verano Porque estaba más cerca Que nunca Neymar de volver Después de irse A París Pero este verano Está muy lejos No tienen ese dinero El PSG No quiere venderlo Fíjate Están en la final Ya de la Champions El proyecto Al fin parece Después de tantos años Que funciona No quieren venderle Piden mucho dinero El año pasado Pedían más de 200 millones de euros Y el Barça Ni siquiera Puede pagar 100 millones Por Lautaro Y están negociando Para ver Si pudieran Entrar a Lautaro Pero no pueden pagar De 100 Así que lo de Neymar Es imposible A nivel económico Eso sí El vestuario Lo quiere Messi lo quiere Le sigue queriendo Luis Suárez Arturo Vidal Quieren que esté en Barcelona Víctor Pues un abrazo Y buen término De trabajo hoy Un abrazo a todos Gracias Un placer Víctor Desde Radio Cope En España Hablando del Barça Y de la actualidad De un equipo Que es hoy Noticia 12 10 minutos Permítame Yo doy este mensaje Para ir al siguiente bloque De comerciales No se olviden Padres de familia Que hay una Promoción Que ustedes Tienen que coger Ya inmediatamente En la escuela Carlos Sarmiento Lora Y es que está Ofreciendo de manera Gratuita Trabajar Virtualmente Con todos los formadores De la escuela Carlos Sarmiento Lora Esta es una oferta Que hay que Asumirla ya Inmediatamente Para los niños Y niñas Entre 4 y 17 años Usted se puede inscribir De manera gratuita Para hacer entrenamientos De manera Virtual Con la escuela Carlos Sarmiento Lora Estos son los números Telefónicos El número de WhatsApp En Cali 310-203-93 Perdón 310-203-9738 Y en Tuluá El 310-276-8270 Inscríbase Para que Viva Y conozca El modelo Sarmiento Fundamentado En valores Que forma Al hombre Y hace Al futbolistas Este mensaje Comercial O estos mensajes Don Willy Y ya regresamos En el modelo Sarmiento Desarrollamos Un estilo de juego Que identifica Lo que somos Regate Velocidad Habilidad Precisión Alegría Fuerza Talento Magia Técnica Una metodología Que expresa la esencia Del fútbol colombiano Y lo más importante De una manera integral Pensando primero En la formación del hombre Y luego En la del futbolista Gracias formadores Gracias escuela Por acercarme a mis sueños Bueno muchachos Es hora de jugar Toco Meto y hablo Si yo toco No me golpea Tocándose hablando al rival No se olviden Porque esta no No la no pone cualquiera Sarmiento 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 Pero la invitación Es a que nos sigamos cuidando Unos a otros ¿Por qué? Porque guardianes Somos todos Agua que no has de beber Úsala para proteger Lávate las manos frecuentemente Con abundante agua y jabón Así se reduce en un 50% El contagio por COVID-19 Guardianes Somos todos Cali Unida por la vida Una campaña De la alcaldía De Santiago De Cali Supercombo Del deporte Llegó Medicina en Casa De Si Familia En tiempo de pandemia ¿No tienes cita médica? ¿Y no quieres ir a un consultorio? Si Familia En convenio con Emermedica Te ofrece Visitas médicas domiciliarias Y limitadas Las 24 horas del día No importa la edad Ni la preexistencia Llame a Si Familia 384-4093 Y obtenga Grandes descuentos Con médicos Especialistas Médico en Casa Por solo 40 mil pesos mensuales Si Familia Porque la salud No da espera 384-4093 384-4093 Si Familia El parche food Asados Alitas Nachos Perros Burritos Hamburguesas Salchipapas Desgranados Tacos Y todas nuestras promociones Domicilios Todos los días Desde las 5 de la tarde Celular 300-534-3849 Calle 65 Número 4C10 Barrio Santa Bárbara Síguenos en Facebook E Instagram El parche food La moda y los cambios La moda y los cambios de imagen No son solo para las mujeres Los hombres también evolucionan Por eso nació OG Men Protector solar con pantalla y filtro Con factor de protección 60 más Libre de parabenos Con ácido y alurónico Previene el envejecimiento prematuro Y no deja efecto mimo Info en Facebook OG Men Care O al 310-880-81 OG Men Especialistas en cuidado masculino El mejor pan de la ciudad Degústelo en la panadería y pastelería Cali Cali Pan de mono Pan mariquiteño Pan italiano Pan mantequilla Pan super aliñado Buñuelo caliente y fresco a toda hora Disfrute del sensacional cumis La avena casera Y los deliciosos desayunos Panadería y pastelería Cali Cali Calle 37 Número 41B06 Barrio La Unión Teléfono 3270974 Panadería y pastelería Cali Cali Calidad y sabor En Jumbo Salón de Eventos Chemua Ofrecemos una experiencia En la organización y logística Para todo tipo de eventos Bodas 15 años Grados Fiestas infantiles Aniversarios Cumpleaños Conferencias Y mucho más Salón de Eventos Chemua Carrera Primera Número 6A89 Barrio Lleras En Jumbo Teléfono 304-398-4056 Y 320-421-0359 Salón de Eventos Chemua Porque tu evento No puede ser como todos Puede ser mucho mejor Somos el Team Cali Ofrecemos un catálogo De talentos profesionales Que abordan las necesidades Propias de la transformación digital Brindando acompañamiento especializado Síguenos en nuestras redes sociales como Arroba el Team Cali En Facebook Y en Instagram O escríbenos a El Team Cali Arroba gmail.com El Team Cali Juntémonos Y hagamos match Disfruta dulces momentos Con solteritas B y N Galletas Deliciosas Crocantes Fresquitas Date ese gustico Y pídelas a domicilio Te llegan a la puerta de tu casa Con todos los protocolos De bioseguridad Paquete por 12 Más crema Y también tenemos Adicionales de rojo Y lechera Haz tus pedidos De lunes a viernes Y te lo entregamos El fin de semana Domicilios 316-721-7364 No lo olvides 316-721-7364 Solteritas B y N Un dulce placer Síguenos en nuestras redes sociales como Solteritas B y N Tu casa Tus muebles Tu estilo Tienda de diseño Y decoración de interiores Salas Comedores Y alcobas Local 1 y 2 Calle 44 Número 1 E27 Barrio Manzanares Teléfono 666-1889 O 310-364-1855 Síguenos en nuestras redes sociales Tu casa Tus muebles Tu estilo El coronavirus Es una realidad Y con tu ayuda Lo podemos acabar En Cabasa Nos hemos unido Para enfrentarlo ¿Cómo? Usando el tapabocas Y lavándonos las manos Con jabón en los lavamanos Que están ubicados En las bodegas Ahorra dinero Comprando en nuestras instalaciones En el horario de pico y cédula Deja a los niños Y adultos mayores en casa Ingresa una sola persona Por familia Para realizar compras rápidas Y sin aglomeración Y para que te vayas Fresco como una sandía Evita el contacto físico Con otros En Cabasa Pensamos en tu bienestar Por eso te cuidamos La seguridad alimentaria Depende de nosotros Supercombo del deporte El programa de todo El programa de todo Todos 12-18 Me han llamado De Sifamilia Y me dicen Que le recuerde a la gente Porque el programa Ha sido todo un éxito En este cuento De la pandemia La gente Se cansa De llamar Y se queda esperando Que le den una cita Una cita médica Aparte Hay un Susto De ir A los centros médicos La gente No quiere No quiere ir Y Sifamilia Presentó ya hace unos días Este maravilloso programa De medicina en casa Entonces usted Por 40 mil pesos Tiene la garantía 24-7 Como dicen ustedes Los 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 Millenials 24-7 Que los van a atender A que me dolió el pelo Llama al médico Y el médico va De Mermédica Los visita Le dice No es una cana No se preocupe Se la quitan Y listo Todas las 24 horas Pueden estar Llamando al servicio Para lo que necesiten Y además Si tienen necesidad De ir donde Un médico especialista Les van a conseguir Precios súper especiales Así que Qué maravilla No me tengo que mover De la casa En la mayoría De las casas Hay personas de edad Así que No me tengo que mover De la casa Y me va a llegar Una visita Médica Domiciliaria Creo que vale la pena Creo que es mejor La seguridad Que la policía Dicen por ahí Creo que es mejor La salud En casa Que cualquier cosa No corre riesgos Y usted va a tener Esa posibilidad Así que No olvide Como siempre Tener esta opción También Para su familia 12-20 Vamos con CaliWeb CaliWeb El portal Número uno De la región Presenta En el Supercombo Del deporte Lo más leído En CaliWeb Un fuerte abrazo Para todos Mi nombre es Giancarlos Fangarite Director de deporte De la plataforma Virtual de CaliWeb Y les vamos a contar Las noticias más importantes Publicadas en todas Las plataformas digitales De CaliWeb En Facebook En Instagram Y en Twitter En la mañana de hoy Mañana lluviosa Fría En la capital Del Valle del Cauca El barrio obrero Profundado hace más De 101 años Sin duda alguna Uno de los barrios Más tradicionales Y culturalmente Reconocidos en Cali Pero que en día De pandemia Está viviendo otra crisis Además de la económica La inseguridad ciudadana La incremento En los índices De inseguridad Prostitución Habitantes en la calle Consumo de drogas Fue la razón Que el martes de la noche Decidieron elevar Una voz de protesta Cansados por los recientes Hechos en el parque Del barrio Líderes del barrio Obrero piden a la policía Que se realicen Más patrullaques Y operaciones Contra las acciones Efectivas presentadas Durante los últimos días Continuando con la noticia La Secretaría de Seguridad Y Justicia de Cali Confirmó el homicidio Del líder campesino Jaime Monge Fundador de la organización Azo Campesina Y del proyecto Ecoturístico Pachamama En Villa Carmelo En hechos ocurridos Este martes en la noche Le dispararon En su residencia Confirmó el secretario Carlos Alberto Rojas Al parecer Uno de los que causó El hecho fue herido Explicó Rojas Por eso la policía Metropolitana de Cali Inició un plan candado Hasta las 5.30 De la mañana De este miércoles No habían dado todavía Con el sujeto De este acto delictivo Ante el caso Se activó un sistema De comunicación Con centros médicos Para revisar Quien ingresó Con herida de bala La noche del martes A la estudiante En la ciudad Confirmaron Desde la Secretaría De Seguridad y Justicia De Cali Aunque su familia Amigos y compañeros De la universidad Fueron los primeros En informar Por las redes sociales Según Guillermo Londoño El caso está en manos De las autoridades Desde el día Que se informó De su desaparición El vehículo En el que Natalia Llegó para su casa El pasado lunes festivo A las 8 de la mañana Fue encontrado Estaba abandonado En el barrio Del oriente de la ciudad El recorrido Que habría hecho Sería desde el barrio Ciudad Pacífica En el sur Por los lados De la Universidad Autónoma De Occidente Pero no había alcanzado A salir del Valle del Lili La señorita Salazar Iba hasta el norte De la ciudad de Calima Precisamente Al barrio Menga Han pasado más de 30 horas Y la universitaria Natalia Salazar Sigue sin aparecer Para culminar Este informe noticioso Ante el rumor De la muerte De tres indígenas De Ricaurte Una comisión De derechos humanos Se desplazó hasta la zona Para verificar esta información Aunque el gobernador Del departamento John Rojas A las 7.30 de la noche De este martes Informó que si habría ocurrido Una nueva masacre Fuentes extraoficiales Indicaron que las víctimas Harían parte del resguardo Indígena Papial y Kawari Los hechos se habrían presentado En el pueblo viejo Zona rural de esta localidad Ubicado a 12 horas De la cabecera municipal Amigos del Supercombo Nos escuchamos el día de mañana Con una nueva actualización De noticias Del Valle del Cauca De nuestra ciudad de Cali Y del mundo Esta tarde de fútbol También se conocerá El nuevo finalista De la UEFA Champions League En el partido Que se va a disputar A las 2 de la tarde De una colombiana Entre el Bayern Munich De Alemania Y el Lyon de Francia Vamos a ver Quien clasifica La nueva final De este torneo Internacional de clubes Que está esperando Ya rival por parte Del Paris Saint Germain Que clasificó El día de ayer Después de vencer 3 goles por 0 Al Lipson de Alemania Un abrazo Señores del Supercombo Nos escuchamos El día de mañana Chao Somos Cali Web Síguenos En nuestras redes sociales Y disfruta De la mejor información De Cali Y la región Síguenos en Twitter Como arroba Supercombo Cali Bueno 12-24 Sí, dígame Para ir Con la polla Me parece muy interesante El sondeo Que plantea Marcela Aunque Aunque creo que Es lógico Quien va a ganar Pero bueno Vamos a la polla Va 95% Contra el 5% Esto está muy Ah bueno Está bien reñido Mínimo Por el Olympia de León Que puede dar la sorpresa ¿Por qué no? Pero para ir Con ese sondeo Déjeme Darle esta noticia Para seguir En el camino De los muchachos De Cali Web Juli Marcela Cuéntelo Silvio César Alfonso Piña Lo siento muy callado hoy A partir de hoy Los moteles están habilitados 70 moteles en Cali Le dieron el aval Para que abran sus puertas Que tenía inquietos Eso sí Solamente dos personas ¿No? La parejita ¿Con distanciamiento? Nada de múltiples Ni nada de eso Bueno Y los gimnasios no Esta no la entiendo Estaba Ya van a abrir salas de cine Sí Ya Cada vez Cada vez suben los casos Y aumentan Pero a mí lo que me llama la atención Es lo que dice Silvio Que cada vez restringe menos O sea Las cosas del deporte Que en un parque Solo puede salir una hora Que los gimnasios nada Que el fútbol nada Y uno no entiende Que todo lo empiezan a abrir Y lo deportivo no Sí, por ejemplo Silvio Las escuelas de formación Ya es hora de que les Permitan trabajar también Porque Porque sí Creo que la dimayor Habilitó a los A los jugadores mayores De 14 años ¿Cierto? Sí, ya Pero bueno Si se habilitaron Los 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 Niños de 14 años En adelante Pues que Les permitan a las escuelas De formación Por lo menos Trabajar con esas categorías ¿No? ¿Qué diferencia hay Entre un jugador Un deportista de 14 años Que juegue a fútbol En un equipo profesional Y un deportista Que De otra disciplina deportiva Que también tenga 14 años Si todos los colombianos Tenemos los mismos derechos En este país Dice nuestra constitución Entonces ahí ya no la entiendo yo No, pero Pero Silvio Yo quiero Quiero hacer de abogado del diablo El tema es que En el fútbol profesional Yo por lo menos no lo entiendo Porque es que La cantidad de test De cuidados De burbujas O sea La verdad La verdad La verdad Que no arranque el fútbol Todavía Ha sido una cuestión Siempre lo he dicho Para mí Se quedaron embelesados En que no podían sacar Al presidente De la de mayor pasado Y si lo hubieran tomado En su momento La decisión Y no hubieran perdido tiempo Hace rato Seguramente Con buenas migas Con el gobierno Ya estaría Andando esto Digamos que La diferencia es un poco Porque Las normas De bioseguridad Que cumple el fútbol Son tan altas Que bueno Si las Y creo que lo van a hacer así Las escuelas de fútbol Los gimnasios También cumplen Sus protocolos Pues tendrían que Activarse perfectamente Claro Tendría que ser así Y eso es cierto Julián Uno no propende Porque no Entonces que den la oportunidad Los otros Y hagan lo que quieran No Si ganan los protocolos Bien establecidos Pero es que Eso todavía no lo ha dicho El gobierno Se ha referido exclusivamente A los A los jugadores Y jugadoras de fútbol Profesional Y entonces Me parece que Aquí Me parece que Se abrió la puerta Para que Si no se da Para otros deportes No lo hacen extensivo A otros deportes Y el mismo fútbol Aficionado Entre una cantidad De tutelas Que van a tener Que fallar a favor Porque aquí Es la igualdad Para todos los colombianos Si bueno Es que Si es que César hace rato La tiró Y la dejó ahí Y yo estoy que Yo estoy que le entro al tema ¿De su clima? Si si Es que Es que César La dejó bailando ahí Es un tema muy interesante Pero vamos con la polla ¿Le parece Juli? Para no Para no dejarla Ah dale dale Hagámosla Porque ya se aproxima La hora del partido Pero hagamos entonces Esta polla Como está más Digamos más fácil Entre comillas Pongámosla también Con resultado A ver Ah bueno Listo Que está más fácil Está más fácil 3-1 Ganando el Bayern 3-1 Bayern Yo quiero hacer una salvedad Yo quiero hacer una salvedad Porque me parece Que es importante decirlo A un solo partido A un solo partido Las posibilidades De el aparentemente Más débil Se aumentan A un solo partido Eso no se vio ayer Ah no Evidentemente Evidentemente Ayer no Porque la superioridad Del PSG Fue muy Muy manifiesta Lo que pasa es que El Lyon viene de enfrentar Rivales De mayor peso De mayor categoría Inclusive Al propio PSG En la final De la Copa de Francia Entonces me parece Que el Lyon Está más preparado Para este tipo De partidos Que lo que estaba En el anterior Entonces Sí Porque mucha vuelta Entonces Entonces Pero ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién avanza simplemente? El resultado Para ir un poquito más allá Bueno Entonces le voy a decir esto 1-1 en 90 Y pasa Bayern En tiempo reglamentario En tiempo extra Bueno César Sí señor 4-0 Oh No Bayern Múnich Y me Largo ¿Cuántos de Lewandowski? Tres Oh Y uno de Müller Listo eso Que no vuelve a Olimpíc No olviden los pronósticos No olviden los pronósticos De ayer ¿No? Porque si damos los pronósticos Vale la pena después Revisarlos ¿A todos ¿A todos los tiempos o no? No Sí Yo ayer me fui con París Por ahí hubo alguien Que se fue con el Leipzig Pero Pero Hay que revisar Hay que revisar la grabación Correcto Pueden revisarlo Pero de todas maneras Es importantísimo Es importante Le cayó Le cayó Oh no Correcto Yo me fui con el Leipzig Y sí Sigo valorando Lo que está haciendo Ese equipo alemán Sí Un equipo de media tabla Un equipo con jugadores No muy costosos Y enfrentando A uno de los dos equipos Que más dinero gastan En jugadores El uno Es PSG Y el otro El Manchester City Demasiado dinero invierten Entonces Pasaron por encima Obviamente Jugaron un gran partido Demostraron superioridad Pero quiero Valorar Lo que hace un equipo Como Leipzig Con un técnico De 32 33 años Como Julian Nagelmann Bueno yo me voy con el 2 a 0 hoy A favor del Bayern 2 a 0 Silvio Yo me voy con 3 a 0 Bayern Y Silvio Se va largo A mí no me gustan resultados Pero como pues estamos En el momento Entonces por eso Entonces Pongámosle eso Un 5-2 pues 5-2 Pero por qué se ríen ¿Alguien Le metían 8 a Barcelona? Exacto Oye Hoy el Bayern hace 2 Estoy asumiendo una cosa Y es que Este equipo Hace muchos goles Y no solamente Si le pegase ese resultado Silvio te invito a almorzar 5-2 Ya ha hecho 5-4 Él no se baje por ahí Champions Yo creo Venga muchachos Aprovecho Para decir lo siguiente Ayer mencionábamos Lo de Mauricio Sánchez Hoy aparece en la En la web Que se llama Leanotas.com Y déjenme darle Pues aquí El crédito Leanotas.com Es el nuevo portal De Ana Milena García Domínguez Mi esposa Se entra a la página Así nomás Sencillo Leanotas.com Invitamos a todos Nuestros oyentes Para que Miren también Ahí el portal Y ahí está la nota Que escribió Sobre Mauricio Sánchez A quien referíamos Ayer acá El asistente técnico De El Equipo Lipsy Nombre bien interesante Lean la nota Que está bien interesante Allí en este reportaje Que está publicado En leanotas.com Sí pero no No nos vamos a quedar Otra vez César No nos vamos a quedar Otra vez Elogiando Al que perdió El elogio ayer Es todo para el PSG Tremendo partido Tremendo equipo Del pronóstico De Silvio Respetable Y puede darse Ni más faltaba Pero que haga El Olympic de León A esa máquina Defensiva y ofensiva Que es el Bayern Dos goles Lo de los cinco Sí lo creo Creo que con el cuatro Que di yo Me quedé corto Bueno de todas maneras Piña Piña faltó Sí falta piña Sí Dale piña Sí No Hoy hace dos goles El Bayern El árbitro los anula Y el Bar se los da Pasa el Bayern 2-0 Bien Hay que tratar De ser lo más exacto Sí No pero Saboteaste la La polla De Barcelona No está dando 2-0 Ponimos al Bar Para eso está el Bar Sí está Está dando Está dando el 2-0 Claro El Bar juega Claro Usted me va a entregarle Dos noticias de América Que pena hacer el cambio De Europa A Colombia A Cali Sí Sí la primera noticia Se acuerdan ustedes Que Carlos Sierra Tenía oferta de Turquía Sí Bueno La oferta Tenía dos ofertas de Turquía Pues hay una oferta En la que están trabajando Para Carlos Sierra El volante de América Ya ese club De primera división En Turquía Envió carta De intención A América Y hay que esperar Ciertos movimientos Pero Se está analizando Esa oferta De Turquía Por otro lado Gustavo Carvajal Que va para el Levante De España Ya tiene el OK De la Embajada De España Y solo está esperando Los tiquetes Para poder viajar Y ya integrarse Al equipo español Esa es noticia Julián Muy bien Entonces se reactiva Se reactiva Lo de Carlos Sierra A Turquía Se reactiva Lo de Carlos Sierra Pero sería para allá Más que reactivarse Juli Es que se ha venido Ya manejando Esa Digamos Ese interés Por Carlos Sierra Y ha tenido interés De Creo que de México También Pero Pero Como estamos en pandemia Y usted sabe Que el tema De los viajes Es complicado El tema Económico Es complicado No han hecho Todavía una propuesta Económica Como tal Está la intención Del club de Turquía Les digo Y soy honesto No sé cuál es el equipo ¿Sí? Pero es un equipo De primera división Esa oferta Se está analizando Se está mirando Hay que Esperar Un movimiento Que debe hacer ese club Para poder pensar En Ya de manera formal Con el tema De cifras Y todo Pensar en Carlos Sierra Flaco Sí señor Sí señor Ese sería Otro golpe Para América Para la nómina Si salen de Sierra ¿No? Sí América habla Permanentemente De salidas Ayer Mauricio Romero Juli No ha llegado Ayer Mauricio No ha llegado De que tienen que Poner a mover Por lo menos Uno o dos jugadores Para que le den Respiro al equipo O sea que la puerta Está abierta El problema es Económico El América Está claro Hace mucho rato Cantado Que América Solo habla De salidas América No habla De llegadas Y la idea es Mirada Hacia los sub 20 Y de ahí Ir reemplazando Lo que vaya perdiendo En materia De jugadores Así que Así que ni modo Me estaba acordando Para hacer la siguiente pausa Y volver ahora sí Con el tema Del ciclismo Que hace un año Larguito Por esta época Con Tuchel De técnico Ustedes recuerdan Que no se dijo De Neymar Y del PSG Que no se dijo De Neymar Y del PSG Porque no había Clasificado Porque había quedado Eliminado Por el Manchester United De Mourinho Y las críticas Fueron Impresionantes Alguien Se le estaba Volviendo el sonido Alguien Que cierra el micrófono Alguien Que para que cierra el micrófono Sí Esa crítica Fue impresionante No digo que no fuera merecida Sino que Este fútbol Cambia así Messi era Digo Messi Neymar era El mismo Al que ¿Cómo no lo trataron? ¿Qué no le han dicho A Neymar? Payaso ¿Qué no le han dicho A Neymar? Es otra cosa Neymar es Ahora En cancha Yo se los voy a Siempre ha sido un crack Uno de los mejores Pero ahora es un crack Y es un serio jugador Digámoslo así Yo creo Yo creo que sigue siendo Exactamente el mismo No Exactamente el mismo ¿No se cree que las personas No cambian? ¿No se cree que las personas No evolucionan para bien? Las personas evolucionan Perfectamente Neymar Te leo balón de oro Perfectamente Sí Hoy Hoy perfectamente Es el digno Sucesor De Lionel Messi Y de Cristiano Ronaldo La pareja Neymar Y de Mbappé Esa parejita Dentro de los próximos 10 años Será la pareja Que hasta ahora Han sido Messi Y Cristiano Ronaldo Pero ojo que ese Muchacho Neymar Era de los que se iban Cada rato para Brasil Sí Rumbarse Exactamente Ojalá que ya Este serio Y asuma su papel Y asuma su papel Y esta novia De Maluma Le cayó muy bien No Y pueden estar seguros Que no Que no Va a dejar De tirarse Al piso Y hacer Las volteretas Las va Las va Las va Seguir haciendo Que no las haya hecho En este partido Lo voy a decir Que no las va a volver a hacer Las va Las va a volver a hacer Porque eso es En esencia Es él Lo que yo llamo la atención Es que Fíjense cómo Cambia la historia Hoy Neymar Hoy Neymar A través de esos resultados Lo volvemos a ver Como el gran Bueno yo siempre lo he visto Como el gran jugador Porque me dedico más A ver al jugador Que a la persona Que se va Y hace la rumba Pero sin hacer Esas figurotas Esas salidas En falso Jugó muy bien Sí Jugó Como lo que debe ser Siempre Un jugador Extraordinario Porque lo es Y va camino A ocupar ese trono Del número uno Del mundo Sí Y uno Terminante e influyente No solamente por ratos Sí Y uno Pero en este partido Es que Por eso te digo que Un solo partido Hoy no lo vuelve otra vez El ejemplo De jugador del mundo El 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 Contra Atalanta Sí El jugador El jugador Que ayer a mí Me descrestó Porque ese sí Le vi un cambio Fundamental Y ahí yo aplaudo A los entrenadores Es Di María Di María era un carro Loco Cuya característica Era esa Juegue por la raya Corra Y no lo paraba nadie Hoy Le agregó al correr Porque entre otras cosas El equipo que menos corre Y más piensa Y juega más lento De los que llegaron A esta final Es justamente el PSG Es un equipo Con mucha más pausa Mucho más tranquilo Muchos más Pases Más circulación Es un equipo más tranquilo En ese sentido Eso sí Cuando la agarran Los de arriba El cambio de ritmo El cambio de velocidad Es impresionante Y te resuelven partidos Incluido este Di María Muy sobrio Muy puesto Muy jugando Para el equipo Menos exhibición De él Individual De su velocidad Y mejor Y mejor cantidad De pases Yo sí le vi eso Lo que pasa Lo que pasa Juli Y Marce Es que Nosotros destacábamos Ayer en la previa Esa obediencia Y esa rigidez De ese equipo Alemán Que prácticamente Era una maquinita Era mecánico Porque no destacábamos Así una figura Rimbumbante Que tenía Leipzig Pero cuando tú Tienes Enfrente a un Paris Saint Germain Con tanta habilidad Velocidad Tienen un trabajo De espacio reducido Impresionante Que te desbarata Cualquier sistema Defensivo Y a eso Agréguele Muy importante Lo que acaba de decir Julián Ese tridente De ataque Por un lado Tienen un campeón Del mundo Que es Mbappé Di María Ya sabe Lo que es levantar Una Champions Y Neymar En su mejor momento Campeón de Olímpicos De Libertadores De Champions O sea Paris Saint Germain Lo tiene todo En este momento Para ser campeón De Champions No ahora Visto así No nos olvidemos De esos Dos figurones Atrás Marquiños Y Ander Herrera Allí iniciaba Todo el proceso Futbolístico En ese circuito Del equipo Paris Saint Germain Arriba Sí Impresionante Lo que hicieron Estos tres hombres Pero no nos olvidemos Y todo pudo haber metido Uno o dos goles más Si usted me dice Hoy a primera vista Así como 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 Lo que ha pasado Yo creo Que el Bayern Sí tiene Un punto Un punto Adicional Tiene un pie Arriba Lo que pasa Es que yo Insisto A un partido Cualquier cosa Puede pasar Y ahí es donde Yo no le bajo La caña Tanto a León Y le doy Su chance Y le doy Su posibilidad Por ser A un solo partido Bueno 1242 Hagamos la pausa Y ya regresamos Con el tema Del ciclismo Que está pendiente Supercombo Del deporte Sintonía total Credit Nómina Unidad de negocios financieros Crédito fácil y rápido Para pensionados Ejército Y policía nacional Contamos con la cuota Más baja del mercado Desde 20 mil pesos Por millón En Credit Nómina Aceptamos reportados En Datacrédito Contáctenos al 882-9242 O al 350-828-8888 Credit Nómina Aproveche préstamos A empleados De empresas privadas Credit Nómina 882-9242 Y 350-828-8888 Aprovecha el Mega papayazo Hasta el 31 de octubre Administrativo de Hacienda Cruz Ángel Hurtado Abogados Abogados al servicio De la clase trabajadora Del Valle del Cauca Tramitamos su pensión Ante colpensiones Y fondos privados Administramos su propiedad Horizontal Nuestros teléfonos 881-2141 O al 884-3002 Cruz Ángel Hurtado Abogados Al servicio De la clase trabajadora Del Valle del Cauca Atención Este es un mensaje Para la comunidad De Candelaria Un novedoso programa Tiene en marcha El Instituto de los Deportes De este municipio Indercam Gerenciado por el licenciado José Rodrigo Llanos Arce Y apoyado por su alcalde Jorge Ramírez Se trata de la escuela De formación De padres de familia Para los deportistas Con este programa Se busca que los jóvenes Desde su hogar Encuentren un complemento Formativo integral En su desarrollo Deportivo Personal Y un mejor estilo De vida Indercam Con su grupo De profesionales Quiere inculcarle A los papás De los deportistas Que pueden influir En la formación De sus hijos Guiándoles bajo Los mismos códigos De disciplina Respeto Valores Y cuidado personal Que se les enseña En el deporte Es decir El entrenamiento invisible Un mensaje De José Rodrigo Llanos Arce Gerente del Instituto De los Deportes De Candelaria Ahora en Jumbo La exclusividad Y la elegancia Tienen nombre Una experiencia Diferente Para contar Parqueadero privado Ducha caliente Y mucho más Visítanos En la calle 10 Número 251 Barrio Bolívar O llámanos Al teléfono 376-1050 Pregunta Por nuestras promociones Semanales Un lugar Para recordar En el supercombo Del deporte Industrial de Poleas Pedidos en Bogotá En Bogotá En Bogotá Al 201-4070 Esta es la era Del progreso Esta es la era De Industrial de Poleas Industrián de Poleas Toda clase De Poleas En hierro Y aluminio 201-4070 Mercamil y Mercatodo El mercado Más económico De Cali Continuamos Con los martes Y jueves Del 15% De descuento En frutas Y verduras Y como si fuera poco Los miércoles Son del 15% De descuento En pollo Y pescado Porque en Mercamil y Mercatodo Somos Y seguiremos siendo El mercado Más económico De Cali Tan barato Ve Marce Yo te cuido Tú me cuidas ¿Sí? Tapabocas Lavado de manos Distancia social Así cumplimos todos ¿Sí? Porque guardianes Somos todos Con la vara que midas Estarás protegido Mantener dos metros De distancia Al concurrir A sitios públicos Evita que se propague El COVID-19 Contra el coronavirus Guardianes Somos todos Una campaña De la Alcaldía De Santiago De Cali Síganos en Twitter Como Arroba Supercombo Cali Dulce Explosión Lleva el cine A tu casa Disfruta con tu familia Y amigos De los combos Que tenemos para ti Nuestra especialidad El granizado De Jolly Rancher En cóctel con licor Y sin licor Para los niños Domicilios 311-722-3806 Carrera Quintanorte Número 67N36 Barrio Calima Síguenos en nuestras redes Facebook Instagram Y Twitter Como Dulce Explosión Supercombo del Deporte Combo del Deporte Conocimiento Profundidad Bueno 1247 Entonces Sospecha César Augusto Vázquez Canencio Que van a llevar A Egan Bernal Pese a su lesión Al Tour de Francia Para cumplir la INEUS La sospecha Mi querido Julián Existe Y es Lógica Uno Colige O deduce El Hecho Que ayer El técnico El entrenador Chase Sutton E igualmente Dan Hunt Se refiriera A la conformación Del equipo INEUS Para el Tour de Francia Que arranca la semana Entrante El próximo 29 Y dijera Que Iban a traer A Richard Carapaz Para reemplazar A Egan Bernal Porque sus problemas De espalda Sus dolores Le iban a impedir Estar al 100% Eso quedó ayer Y lo plasmaron Varios medios De comunicación Respetables En Europa En Europa Son identificables Aquellos amarillistas Pero los Medios serios Como marca Por ejemplo En España Como Corriere De la Spore En Italia Pues eso Indica Que hay mucha seriedad Son muchos años Brindando Información adecuada Información veraz Entonces Eso fue lo que se filtró ayer Por eso la deducción De la gente Del ciclismo En el mundo Que probablemente No iba a estar Egan Bernal Resulta que hoy Aparece dando Declaraciones El dueño Este no es Director técnico Director deportivo No Es el propietario Y funge Como gerente general De la empresa El señor David Brailsford Diciendo que El equipo Ineos Va a tener como cabeza A Egan Bernal Y menciona Obviamente A Richard Carapaz A quien ya habían parado En su Giro de Italia Ya lo habían parado Para que cumpliera Con los compromisos Que lo iban a llevar Hacia el Giro de Italia Y lo llamaron Para que se vinculara Al equipo Del Tour Ya eso es un hecho Uno deduce Por lo que sucede De un día a otro Y porque inicialmente Fueron Las versiones Los comentarios Las informaciones Del director deportivo Y de su asistente Que no Lo veían claro Que no Dijeron rotundamente no Pero no lo veían claro Por la La problemática Que tenía en la espalda Y aparece hoy el dueño Diciendo Sí Rotundamente Que el señor Egan Bernal Va a ser A mí A mí Si me hubiera gustado Mi querido César Y compañeros Que Egan Bernal Hubiera estado Hubiera estado Ruedado de Frun Y de ¿Cómo llama el otro? Tomás 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 Pero si Ineos Después de la evaluación Que hizo De la participación De este par De ciclistas En estos eventos Que pasaron Y en donde No se vieron bien No los No los ven Con la capacidad Realmente para ir Al Tour de Francia Pues Le toca a Egan Rodearse De otros De otros ciclistas Y que este par Frun Se vaya Para Creo que es Para la Vuelta España Y creo Que Garraín Se va Para 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 El Giro A mí me hubiera sido A mí me hubiera gustado Muchísimo Ver trabajar Para Garraín Tomás Para que Encabece el equipo Hoy veía En un comunicado Que las pesas Ya se aperturaban Ignacio Pero tengo el presidente Que me dice Que aún no Entonces Doctor William Peña Bienvenido al Supercombo del Deporte Y estos dos temas Por favor Antes de que se nos termine el programa Muy amable por atendernos Hizo un repaso De la historia De los últimos 100 años Y escogió a las 20 personas Pecaucano Diego Salazar También Medallista mundial Campeón de juego Panamericanos Medallista Olímpico Preguntaría uno Pues las pesas Que han sido tan ganadoras En Colombia ¿Qué parámetros Utilizaron para escoger A estos tres deportistas Y no otros Que también han tenido Pues brillante Pasado Bueno Hay un requisito Tanto en el salón De la fama De la mundial Como en la Panamericana En el caso De los deportistas Deben de tener Una vida deportiva Excelente Pero también Una vida personal Intachable No pueden haber sido Condenados Por casos de OPA No pueden tener Condenas En la justicia ordinaria Y en ese orden De ideas Muchos de los grandes Deportistas de América No fueron tenidos En cuenta Porque tuvieron En caso de problemas Y por ende No pueden estar En el salón De la fama De América Pues que bueno Finalmente Doctor William Teníamos mucho Por hablar con usted Pero el tiempo Nos apremia Quiero preguntarle La apertura De las pesas Para comenzar Entrenamientos Especialmente La selección Colombia ¿Para cuándo está? Pensábamos que ya Le habían dado Esa apertura Y que ya estaban Entrenando Bueno El gimnasio Considero que no era El momento Debido a Que se acercaba Al pico de la pandemia Estamos esperando A que nos den El sí Para nosotros empezar Nosotros ya estamos listos Creo que el gimnasio De la liga del valle Sí Si ya va a iniciar Pero la federación El equipo nacional Todavía no Ya Bueno Muchas gracias Por esa noticia Qué bueno Por los tres colombianos Que hacen parte Del salón De la fama De la confinación Panamericana De levantamiento De pesas Juan Romero Creo que Llama Isman Romero Creo que Él se cambió El nombre Por una cuestión Del islamismo Y demás Es un gran deportista Por supuesto Es un gran deportista Juegos Panamericanos De 1871 Primer medallista De Colombia Es un hombre Que dejó una historia Marcada Y eso lo recordamos Muchísimo Bueno Doctor William Peña Gracias por estar Con nosotros Y por darnos Esta información Muy amable Mucho gusto Es el presidente De la federación Colombiana De levantamiento De pesas A esta hora En el supercombo Del deporte Si con él Cerramos Y mañana ampliamos Seguimos Y le damos Continuidad Al tema Del ciclismo Señor La formación Del Bayern Náuer Onoya Tiago Lewandowski Perisic Guatén Goresca Tabis Navris Müller Alaba Y Kimis Formación Del Del Bayern Y el Olímpico Tiene al Lop Y Marcelo Marsal Tubot Crackeret Guimaraes Cornet Autop El cambio Y Memphis Muy bien Perfecto 12 56 Gracias Mañana en punto De las 11 Volvemos con un nuevo capítulo De 3 Vamos a Cable 3 2 3